Así es, hemos logrado por una gestión a través del senador Chico y de quienes hablan acá en Santa María, de gran importancia para los productores y para la gente, para los expositores santamarianos, tanto como instituciones y microemprendedores y productores, vitinibícola, productores textiles, productores en todos los aspectos que tenemos acá en Santa María, también de los sabores, de las masitas y todo eso, para que puedan exponer gratuitamente en el centro cultural de la provincia de Catamarca, que queda frente a la plaza principal en la ciudad de Catamarca, donde va a estar habilitado para el departamento de Santa María exclusivamente. Es un salón de exposiciones que aproximadamente tiene las dimensiones de la sede del Club Unión Carchaquí, para que se den una idea de lo que quieran exponer. Vamos a estar trabajando conjuntamente con todas las instituciones, ahora voy a tratar de reunirme con el intendente de Santa María y con el intendente de San José para que podamos hacer llegar los productos y a los productores mismos, ya que nosotros se les consiguió el espacio gratuito y también sabiendo que contamos con la casa Ecos en Catamarca, para que algunos productores que quieran quedarse se puedan alojar, y los que no, van a tener toda la posibilidad de que haya gente allá en Catamarca que le atienda sus puestos, así que no hace falta que estén en Catamarca todos estos días de la exposición, simplemente va a haber gente la cual va a estar designada para atender los puestos, y los que quieran quedarse, ya se ponen en contacto con nosotros y se les puede conseguir un lugar para que se alojen en Casa Ecos, que es la casa que se fundó hace un mes, un mes y medio en Catamarca para los residentes del interior. ¿Para qué días está hecha la invitación? La Casa de la Cultura va a estar dispuesta a partir del día 04 de julio hasta el 24 de julio, son 20 días de corrido, lo cual van a estar exclusivamente los depositores santameranos, que es una gran oportunidad porque está la fiesta nacional del poncho, donde acude toda la gente de todo el país a la capital, donde también va a estar la gente de vacaciones de julio, donde Catamarca hoy está siendo muy visitada por distintos lugares y por las provincias del país. Concejal, también en lo que es el ámbito político, sabemos que hay el sábado una importante reunión de dirigentes en la localidad de Belén. Así es, venimos trabajando en un espacio, en un espacio donde cada día está creciendo más, esta es una reunión donde nos vamos a juntar con dirigentes de toda la zona oeste y algunos del centro de la provincia, donde estamos dialogando, conversando, es un espacio que cada día crece, un espacio que está dentro del peronismo, es un espacio que se está haciendo muy fuerte y bueno, la gente entusiasmada y aportando desde los distintos lugares, desde los distintos departamentos, donde estamos escuchando las problemáticas, estamos tratando de consensuar, estamos buscando un diálogo regional. Esto va a estar encabezado por el senador Raúl Chico y dirigentes de todos los departamentos, lo cual invito a esta convocatoria el día sábado a partir de las 12 del mediodía, vamos a estar comiendo un locro, unos choripanes en el partido justicialista de la ciudad de Belén, donde hemos elegido ese punto por el tema de que todos los departamentos pueden llegar con más facilidad de acceso a Belén. Así que sí, es para sentarnos a charlar, nosotros somos un espacio del peronismo, donde trabajamos cuerpo a cuerpo todo el tiempo con la señora gobernadora y donde estamos trabajando para allá ver qué se atina hacia un 2019, para que estemos muy fuertes, porque necesitamos sostener un gobierno peronista nacional, necesitamos recuperar los municipios que no están hoy gobernados por el peronismo y mantener los municipios que están por el peronismo. Por eso es la iniciativa esta de conversar con todos los sectores de la provincia. Bien, y en el ámbito legislativo hoy vemos que están reunidos con los concejales de San José. Así es, esta ya es la tercera reunión que se tiene con los concejales de San José, la cual yo asistí a la primera, la segunda no estuve y ahora se va a empezar a la tercera, bueno, justamente para trabajar con todo lo que nos pide la gente, ¿no? Con lo que es los temas de los bailables, los accesos de los menores a los boliches, los temas viales, los horarios entre un distrito y el otro, porque sabemos que San José tiene una ordenanza con horarios más altos, digamos, más tarde que los de Santa María. Y bueno, un marco de diálogo muy bueno con los colegas del distrito de San José, donde estamos mancomunando ideas y mancomunando esfuerzos preparándonos para lo que va a ser una temporada de verano, donde se acercan los bailes, donde se acercan los carnavales, donde se acerca todo el tema de los bailables, que queremos tener todo ya listo para cuando se empiece a lanzar todo esto, ¿no?